hello hello mis cracks como están todos espero estén bien y a punto de estar mejor como una brisa hawaiana no estamos moviendo a toda costa chiva y no bajando al puesto número 12 en las últimas siete días con un 47 por ciento ganado y un coma 15 puntos 31 por ciento en las últimas 24 horas gracias a dios con dios por delante y vamos a seguir rompiendo todo lo que nos espera y rompiendo todas las cadenas que nos atan a quedarnos pequeños ya la chiva está creciendo el precio está 41 77 y gracias a todos los holders que formamos parte juntos de esta gran familia 763 mil 959 miren qué bella se ve esa gráfica en sus pantallas somos holders y traders al mismo tiempo recuerden que siempre tienen que tener el precio a mano y este canal es que le da los verdaderos informaciones para que usted pueda vivir de la cripto monedas amigas y amigos lo cual es que estamos apoyando saitama 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 inu señoras y señores rumbo bueno ustedes mismo a los 11 12 mil dólares mire eso está me equivoqué yo voy a decir 11 mil ya vamos rumbo para los 12 mil dólares saitama apoyando y chiva eno rompiendo también señoras y señores por eso tiene que ser del grupo vip todas esas señales yo la mando la de saitama la mandé miren el vídeo donde estaba anteriormente allá pero aquí muchas personas la han visto más de 1800 personas han visto esa señal por eso tiene que ser del grupo vip recuérdense que a los del grupo vip a los que forman parte del grupo vip le estoy dando este gran predicción que nos informa a dónde vender a dónde comprar con sus precios su soporte el que tiene que copia esa imagen para que sepa dónde estaremos y miren las entradas que eso provoca miren ese puntico ahí azul fue que yo entré ganándonos toda esa subida si me invito lo puede tener usted a todo el que se hace vip le de hoy eso también le dejaré el link de la descripción para que miren gratuitamente btc bitcoins bitcoins ya estamos mirando en el grupo también bitcoin lo que forman parte del grupo vip siempre le llega la información a mano rápidamente a todos los voy a atender así que vamos arriba mi gente acuérdase quedarse hasta el final porque estaremos hablando de que chip no fue afectado por el comentario de elon mosk dice david goldstein explica el por qué queda hasta el final para que vea qué es lo que pasa con ese chisme de la moneda chiva y no dice si en en business es una cripto moneda de memes y alcanza su máximo histórico estaban mirando las noticias y esto es también increíble chip está en todos lados hablando y en boca de todos señoras tienen que enterarse que en coinbase chiva alcanza un nuevo récord histórico y se convierte en la cripto moneda más negociada en la plataforma coinbase quieren ver la realidad de eso miren esto así es que se ve chiva y no tradiéndose a nivel mundial yo sé todo lo que está pasando con chiva y no hacia dónde se está yendo hasta el dinero de chiva y no sé yo quiere saber esto ponte en el grupo vip para que así puedas tener todas estas señales y poder ganar 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 dinero realmente tener tu cuenta por ejemplo con chivas por ejemplo haciéndolo de esta manera miren las entradas que puedes tener cuando sabes hacia dónde te dirige miren esa predicción que le hice miren que le estoy moviendo el círculo para que noten dónde está la predicción que le hice para que vean el grupo vip hacia dónde iba a subir y miren por formar parte del grupo le dije la predicción y allí se fue el dinero así mismo está nosotros haciendo bastante plata ocho mil ochocientos setenta y seis con chivas y no así tendrás también la oportunidad de hacer dinero señores la acción del precio muy importante lo que está pasando con la acción del precio miren todo lo que le predije eso fue casi perfecto que apoyar en el soporte de 35 que le había dibujado mirenlo aquí en esta zona donde tengo el mouse eso fue algo increíble es toda una bendición de dios y se lo había dibujado antes hacia donde se dirigía la moneda que si no lo creyeron miren los ahí donde están todavía las predicciones puestas allí pero qué está pasando ahora con nuestra moneda que está pasando con nuestra moneda ahora mismo está pasando que el retroceso fibonacci es lo que va a determinar hacia dónde nos vamos como equipo con este retorno de fibonacci aquí nos damos cuenta las nuevas resistencias y soporte de la moneda aquí podemos ver cuánto podríamos ganar con una posición larga vamos a sacarla aquí mientras tanto aquí lo vemos con una posición larga que fue a donde el último el máximo más alto cuando bajo y el máximo más alto cuando subió y aquí podemos observar que tenemos una ganancia entre 7 a un 10 por ciento siendo conservador en este caso topando la barrera de los 45 para ser conservador pero yo lo podría en como se está enfrentando a nuevos máximos a 46 el que va a ser una operación puede poner venta en 45 50 45 para el rebote de nuevo en la zona de los 40 será la mejor predicción que puedo darle hasta ahora por la volatilidad del precio en esta ocasión miramos por última vez el precio en un minuto para ver que está rebotando como está respetando esa área de los 40 una y otra vez una y otra vez en las próximas una de dos a cuatro horas definitivamente va a estar al alza porque allí está probando allí está probando esa área la zona de los 41 miren lo que es la zona izquierda chicos me pierde la zona izquierda es para que usted mire el precio aquí donde está subiendo y bajando la zona izquierda está en 41 77 allí está rebotando mira donde pongo el mouse 41 29 si lo ponemos exactamente está respetando esa zona la zona de los 41 exactamente entonces va a ser un arco de nuevo pero allí ya lo marcó miren lo que arriba 43 67 se va a enfrentar con esa zona obligatoriamente en las próximas horas en las próximas noticias amigos y amigos tienen que entender que y lo hemos cada vez que tu idea a favor o en contra lo que es perjudicante para nuestro precio en este caso no se vio afectado gracias a dios por ir los moscos en este caso gosh time dice que el proyecto no se ha visto afectado por el tuit que hemos publicó el domingo diciendo que no posee chip y que un proyecto criptográfico debería crear valor real al proporcionar bienes y servicios a todos los seres humanos costa en agregó que hemos tuitear a de la misma manera sobre dos con lo más probable es que hubiera impactado negativamente en la moneda insinuando que dos con su comunidad depende de la evaluación de y los mosques y de dar un tuit aquí podemos observar a david goldstein cuando opinó de el tuit de él y los mosques diciendo que si dos hubiese estado como arriba hubiese sido diferente la historia pero éste no es el caso generalmente no estamos yendo a la luna a favor de chivas y todos los influencers tienen también opina que mme coins como chivas es una buena opción ya que muchos inversores están inclinándose hacia esta gran moneda los tweets de elon mosk también mueven impulsores y corporaciones bastante poderosas y con frecuencias invierten también en el mercado cifrado muchas personas fueron atraídas por el mercado cripto cuando dos con encalzo su máximos histórico y muchas personas vieron cómo se podía hacer grandes ganancias con tan solo jordear una moneda y la correcta inversión y entrada al momento indicado en el mercado estas noticias impulsan como coinbase que tiene la mayor tasa de negociación en chiva y no ya que es la moneda que ahora mismo está en boca de todo y tú y yo formamos parte de este gran cripto mundo por eso es que en este mercado todo puede cambiar de la noche a la mañana y como vemos allí formamos parte entre los seis cripto más negociado allá afuera que son bitcoin bnb ada xrp 2 y chiva en el número 5 en este caso por eso tiene que estar entrado de las últimas noticias para que tu inversión ya que forma parte de un número limitado de personas de un número limitado de holders en un proyecto puedas estar a la vanguardia de todo lo que pasa allá afuera siempre vengan a su canal cripto que el para dar like comenten compartan activo las notificaciones porque siempre estaremos hablando del proyecto del momento que chiva y no y allá afuera estaremos siempre pendiente de ti así que sin más chiva está que arde hasta la fecha no 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 Gracias por ver el video.